Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer encuentro digital TuEnergy Colombia que tendrá como tema central la tecnología LED. Para resolver este tema nuestros usuarios nos han enviado diferentes inquietudes y preguntas a través de la página web de TuEnergy, a través de nuestro fanpage en Facebook de Codenza. Bueno y sin más preámbulos vamos a dar inicio a nuestra ronda de preguntas y vamos con la primera que es formulada por la usuaria Natalia Gómez y dice lo siguiente. ¿La tecnología LED en qué se aplica? ¿Es solo en bombillos y en pantallas? No, la tecnología LED al final es una forma de generar luz mediante electricidad, entonces nos va a valer para cualquier aplicación que requiramos luz, desde pantallas, los faros de los carros, bombillos, nos puede valer para los pilotos de los computadores, para cualquier aplicación que necesitemos luz. Las bombillas de bajo consumo son relativamente recientes y ahora tenemos la tecnología LED en nuestras manos. ¿Hay alguna idea sobre hacia dónde evolucionará la tecnología y sobre cuáles son los aspectos que se buscarán? Sí, los aspectos son claros, al final se va a buscar eficiencia, estamos en un mundo en el que cada vez la energía es más cara, con lo cual cada vez es más interesante tener lámparas muy eficientes, del mismo modo vida útil, que las lámparas sean más duraderas, que duren más años y cada vez se busca más la regulación, esto es poder regular la cantidad de luz que tenemos, pues por ejemplo en función de si tenemos luz natural que nos entra a través de la ventana, si estamos o no en la estancia, cada vez se buscan más las posibilidades de la regulación de las lámparas. La siguiente pregunta fue enviada por Jaime Villanueva, ¿para un hogar cuáles serían las recomendaciones en bombillos LED que podrían adquirir según su consumo? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que ver es cuáles son nuestras necesidades, esto es qué tipo de lámpara necesitamos, sobre todo en cuanto a cantidad de luz, esa parte es complicada, normalmente lo que vamos a ver es los lúmenes o la cantidad de luz que tiene la lámpara y ver qué necesitamos. Por norma en un hogar lo más interesante va a ser sustituirla a la iluminación incandescente, esto es tanto lámparas incandescentes como lámparas halógenas, no tanto por ejemplo la lámpara fluorescente porque esa lámpara ya de por sí es muy eficiente. Ahora vamos con la pregunta de Roxana Pérez Hidalgo que dice lo siguiente, ¿cuáles considera que son las recomendaciones fundamentales para que el alumbrado público de una ciudad tenga una alta eficiencia energética? Bueno, las principales recomendaciones irían por la sustitución de lámparas, por otras más eficientes, por la gestión de los tiempos de alumbrado, por ver si se puede regular la iluminación, digamos al final es sobre todo el sustituir los equipos antiguos por equipos nuevos y más eficientes. Nos pregunta, ¿sería muy costoso para un domicilio utilizar solo bombillas LED para iluminación? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de hacerlo? Bueno, probablemente fuera más costoso o sí sería más costoso en cuanto a la compra de los equipos, pero como hemos hablado antes no tenemos que valorar solo la compra de los equipos, parece que lo que pagamos mensualmente de electricidad, eso no lo tenemos tan en cuenta. Entonces, habría que valorarlo a lo largo del tiempo. Sí es cierto que la iluminación LED a día de hoy es cara, es más cara que otras tecnologías, pero la alta eficiencia y la vida útil, que también es muy alta, puede hacer que a lo largo del tiempo sí sea más interesante. Tenemos que valorar todos los aspectos. Y para cerrar con nuestra ronda de preguntas nos vamos con una enviada por Nelson Cano Martínez que dice, ¿qué avances han presentado los fabricantes de iluminación LED para mejorar el performance de los disipadores de calor? Y la segunda parte, ángulo de luz que tenga mayor cobertura. Bueno, el tema de la disipación de calor es probablemente el aspecto más importante y el mayor problema de los LEDs. Estas lámparas tienden a calentarse y cuando se calientan perdemos eficiencia y perdemos vida útil. Entonces es fundamental en los LEDs el ser capaces de evacuar el calor. El ángulo de incidencia no es tan importante como la intensidad, como la aplicación y sobre todo eso, que la lámpara no esté encerrada, que sea capaz de evacuar ese calor. Bueno, Alejandro, yo creo que después de esta ronda de preguntas podemos sacar varias conclusiones importantes y yo me arriesgo a dar dos de ellas y es que definitivamente la tecnología LED es muy importante en términos de eficiencia y de ahorro de energía y también para contrarrestar la contaminación, por supuesto, en cuanto a temas ambientales se refiere. Pero tú como experto, ¿qué conclusiones darías breves para cerrar todo este tema? Tiene unas ventajas, por supuesto, interesantísimas, lo que comentabas tú en cuanto a eficiencia, en cuanto a contaminación, en cuanto a vida útil. A día de hoy probablemente la principal ventaja siga siendo el coste, pero sí es verdad que si comparamos lo que cuestan hoy las lámparas con lo que costaban hace cinco años, vemos que el precio ya se ha reducido mucho y en principio esa tendencia se va a mantener. Con lo cual sí que parece ser que el alumbrado dentro de todas nuestras casas, de las calles, de nuestro trabajo, etcétera, en unos años va a ser todo LED. Y de esta manera damos fin a nuestro primer encuentro Tu Energy Colombia. Queremos agradecerle a todos aquellos usuarios y seguidores que se tomaron el tiempo para enviarnos todas sus inquietudes a través de nuestra página web y de nuestra fanpage, por supuesto. Queremos recordarles que pueden seguir haciéndolo visitándonos en nuestra página www.tuenergy.com, aclaración el tú es TW, y también a través de nuestro fanpage en Facebook que es www.facebook.com slash codensa energía. Así que los esperamos y esperamos que nos acompañen en nuestro próximo encuentro digital Tu Energy Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.